El proceso de renovación de la coordinación de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de la 74 legislatura se llevará en armonía sin conflictos internos o intervención de la dirigencia del Sol Azteca o del mandatario michoacano, comprometió la diputada Araceli Saucedo Reyes. Así lo dejó de manifiesto en entrevista colectiva al ser cuestionada sobre si la bancada perredista ya había tomado una decisión entre Norberto Martínez Soto o Antonio Soto Sánchez, ambos interesados en encabezar la fracción parlamentaria del Sol Azteca. Justificó que el acuerdo anteriormente tomado donde establece que la coordinación se asumiría por 10 meses y será rotativa y permitiría además la llegada de Martínez Soto como su sucesor en la coordinación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no se respetará debido a que recientemente se incorporó a la bancada el legislador Humberto González Villagómez y ahora están obligados a escuchar su opinión. Saucedo Reyes aseguró ser una mujer de palabra y que dejará la coordinación para dar paso a su sucesor en la decisión que tomen en conjunto los cinco diputados que conforman el grupo parlamentario perredista y adelantó que la agenda de trabajo del Sol Azteca en el Parlamento será con sentido social y encaminada a temas que beneficien a la sociedad.